Muy bien, buen día mis pequeños. Vamos a comenzar a trabajar el día de hoy con el área de matemática y el tema de la lateralidad. Vamos a conocer nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo. Muy bien, pequeños. Bien, seguimos entonces con la lateralidad. Nos permite orientar nuestro cuerpo en el espacio. Ahí sale Pepito de espaldas. Bien, nos está señalando la flechita roja, nuestro lado derecho. Está su brazo derecho y su pierna derecha. Ahora sale por ahí la flechita azul que nos señala el brazo izquierdo y la pierna izquierda de Pepito. Ahí están sus dos lados. Bien. Ahora, atentos, vamos a ver un video de apoyo a la clase del día de hoy. ¿Derecha o izquierda? Hoy aprenderemos a diferenciar la izquierda de la derecha. Pon mucha atención y repite con nosotros de qué lado queda la gotita juguetona. ¿Estás listo? Derecha. ¡Está a la derecha! ¡Excelente! Hagámoslo una vez más. Pon mucha atención y repite con nosotros de qué lado queda esta simpática florecita. ¿Estás listo? ¡Está a la derecha! ¡Está a la izquierda! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo una vez más! Pon mucha atención y repite con nosotros de qué lado queda este delicioso bombón. ¡Está a la derecha! ¡Está a la derecha! ¡Está a la derecha! ¡Excelente! ¡Hagámoslo una vez más! Pon mucha atención y repite con nosotros de qué lado queda el pequeño pasto. ¿Estás listo? Izquierda. Está a la izquierda. ¡Muy bien! ¡Qué divertido es aprender con Ludi y sus amigos! Muy bien. ¡Continuamos! Seguimos. Vamos a conocer nuestro lado derecho. Ahí estamos observando nuestra mano derecha. Mano derecha rojo. Ahora sale izquierda. Sale nuestra mano izquierda azul. Para reconocer nuestros lados, va a ser nuestra mano derecha, va a ser rojo, y nuestra mano izquierda va a ser azul. Seguimos. Bien, estamos observando a Pepito otra vez, nuevamente, de espaldas con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para poder descubrir y darnos cuenta, mis pequeños, nuestro lado derecho. La flechita roja señala el lado derecho, porque estamos de espaldas. Y nuestro lado izquierdo. Y nuestro lado izquierdo. Ok. Bien. Estamos observando ahí dos vaquitas. ¿Verdad? Estas dos vaquitas están yendo a direcciones distintas. Tenemos a dos vaquitas. Una se va hacia el lado derecho, como estás viendo ahí la flechita roja. Y la otra vaquita se va hacia el lado izquierdo, como la flechita azul. Continuamos. A ver. Ahora vamos a jugar en qué lado están las cosas o los objetos. Atentos. Atentos. Ojito, ojito. Vamos a ver. Bien. Dice así. Mira. ¿Quién salió? Un plátano. Y por el otro lado vemos una cesta, una canastita, ¿verdad? Bien. Viene la pregunta. ¿Dónde está la cesta? A ver, pequeño. Ojito, ojito. Ya hemos observado que a un lado está el plátano. Y al otro lado está la cesta. A ver. La pregunta es, ¿dónde está la cesta? ¿Estará el lado izquierdo? ¿Estará el lado derecho? ¿En qué lado está? En el lado derecho, ¿verdad? En la flecha derecha, flecha roja. Entonces, la respuesta es, la cesta está a la derecha. Correcto. Ojito, ojito. Siga observando bien. ¿Quién salió? Una lonchera por un lado. Por el otro lado, salió nuestra amiga la mochila. Y viene por ahí la pregunta. ¿Dónde está la lonchera? ¿Estará el lado izquierdo o el lado derecho? ¿En qué lado estará? En el lado izquierdo. Muy bien. Como la flechita azul. Al lado izquierdo. Entonces, la respuesta es, la lonchera está a la izquierda. Correcto. Continuamos. Ojito, ojito. Hoy estamos observando una palomita. Esta palomita, a ver, vamos a ver. Viene la pregunta. ¿En qué dirección va? ¿A dónde crees que estará yendo esa palomita? ¿Irá a la izquierda o irá a la derecha? Observa bien. Mira bien, ojito, ojito, la palomita. ¿Irá a la derecha o irá a la izquierda? ¿A dónde va? A la izquierda, ¿verdad? Nuestra palomita va a la izquierda. Continuamos. Bien, ojito, ojito, mirando bien. Atento, atento. Uy, salió un superhéroe. Este superhéroe viene con la pregunta. ¿En qué dirección va? ¿Estará yendo a la derecha? ¿O estará yendo a la izquierda? ¿Cuál será la respuesta correcta? El superhéroe está volando hacia la derecha, ¿verdad? Muy bien. Bien, entonces la respuesta es, va a la derecha, con la flechita roja. Ahora, vas a observar, ¿qué sale por ahí? Uy, salió una tajadita de sandía, qué rico, una fruta muy refrescante. Y salió, uy, unas naranjas. ¿Qué pasará con estas frutas? Atento, atento. ¿Cuál de estas frutas está a tu izquierda? ¿Cuál está a tu izquierda? Estarán las naranjitas, las rodajas de naranja, o estará la rica y sabrosa sandía. A ver, ¿cuál será la respuesta? Está a la izquierda. Muy bien. La flechita azul. Entonces, la respuesta es, a mi izquierda está la naranja. Muy bien. ¿Quién salió por ahí? Vamos a ver. Salió el robot y el carrito. Y la pregunta es, ¿cuál está a tu izquierda? A ver, la misma pregunta que la anterior. A ver, ojito, ojito, observa bien, atento, atento. A ver, pequeño, la pregunta es, ¿cuál está a tu izquierda? ¿El carrito o el robot? ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, vamos a mirar. Sale la flechita y nos está indicando que está hacia la izquierda, la flechita azul. Entonces, la respuesta es, a mi izquierda está el carrito. Correcto. La pregunta es, ¿cuál está a tu derecha? Pero, ¿qué estará a mi derecha? Vamos a observar. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué dibujito sale? Uy, está la raqueta. Y está la pelota. Van a jugar una partida de tenis. Pero para eso, queremos que descubrir cuál de estas dos imágenes está a tu derecha, pequeño. ¿Cuál de ellas está a tu derecha? A ver, vamos a ver. ¿Cuál estará? ¿La pelota o la raqueta? Muy bien, la pelota. Está señalando la flechita roja, que es a la derecha. Mi respuesta es, a mi derecha está la pelotita. Muy bien. Ojito, ojito. Bien. Una niña, ¿verdad? Viene una niña. Y por el otro lado, tenemos un niño, un pequeño y una pequeña. Y la pregunta es, ¿cuál está a tu derecha? ¿Estará la niña o el niño a tu derecha, pequeño? Mi peque, a tu derecha. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Será una niña o será un niño? La respuesta es, un niño. Muy bien. Vemos la flechita roja, que señala que es la derecha. Entonces, nuestra respuesta es, a mi derecha está el niño. Muy bien. Ahora viene otra pregunta, para reforzarla. ¿Cuál va a tu derecha? A ver. ¿Quién saldrá a tu derecha? A ver. Viene un avioncito de color rojo. Ahora, viene un avioncito de color amarillo. La pregunta es, ¿cuál va a tu derecha? ¿Qué avioncito va a tu derecha, pequeño? ¿Irá el avión amarillo o el avión rojo? ¿Cuál salió? La flechita roja, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que es hacia la derecha. Entonces, mi respuesta es, ¿cuál va a tu derecha? La respuesta es, va el avión rojo. Muy bien. Seguimos. Ojito, ojito. Y salió un tren, mira, un tren rojo. Luego salió un tren azul. Y la pregunta es, ¿cuál va a tu izquierda, pequeño? Observa bien los dos trencitos. Y pregúntate a ti mismo, ¿cuál de estos dos trencitos va a ir a tu izquierda? A tu izquierda, pequeño. A ver. Vamos a observar que tenemos la flechita azul, que nos indica que es el lado izquierdo. Entonces, nuestra respuesta va a ser, va a ser que el tren azul está hacia la izquierda. Correcto. Vamos entonces, a ver, cuando dos personas miran en la misma dirección, sus lados, derecho e izquierda, coinciden. Ojito, ojito. Vamos a observar lo que ocurre cuando ambos levantan la mano. A ver, vamos a ver lo que observa la manito izquierda. A ver, ojito, ojito. Estamos viendo ahí la imagen de una niña y un niño. Los dos, en este caso, están con las manitos abajo. En la siguiente imagen, mira, ve. Tanto la niña como el niño ha levantado la mano izquierda. Si te das cuenta, mi pequeño, están levantando la misma manito. La misma mano está coincidiendo. Arriba la mano izquierda, tanto la imagen de arriba del niño como la imagen de la niña de abajo, al decir, levanta la mano izquierda. Los dos van a coincidir en levantar la misma mano. Porque los dos están de espaldas. ¿Ok? Derecha e izquierda están al mismo lado para los dos. Tanto a los dos lados, derecha e izquierda, va a estar a su mismo lado porque están en la misma posición. Están a espaldas. ¡Vamos! 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 Vamos a continuar con nuestra actividad para casa, con la tarea, mis pequeños. Bien. En la primera hojita de trabajo tenemos... Vamos a observar al niño que está de espaldas. ¿Qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer pequeño? Vas a pegar bolitas de papel de color rojo y las vas a pegar en el lado derecho del niño. Y luego vas a hacer huellitas con tu dedito índice usando la témpera de color azul y lo vas a saltar tu dedito en todo el lado izquierdo del niño. Y así vamos a poder reconocer lado derecho rojo y lado izquierdo azul. Continuamos. Siguiente hojita de trabajo. A ver, dice, observa atentamente, recorta y pega según te indica. A ver, estamos viendo al niño también de espaldas y en la parte de abajo, en el pie de página de la hojita, hay cuatro juguetes. Está la pelota, el carrito, el robot y el trompo. ¿Qué vas a hacer? Vas a recortar las figuritas y las vas a pegar según la indicación. Por ejemplo, dice, trompo izquierda. Voy a recortar el trompo y lo voy a pegar al lado izquierdo del niño que está de espaldas. El robot a la derecha. La pelota a la izquierda y el carrito a la derecha. Bien, así vas a trabajar y vas a resolver tu hojita de trabajo. Continuamos. En esta tercera hojita de trabajo estamos observando flotadores, ¿verdad? Hay dos flotadores y en cada una de ellas, en la parte de arriba, están las manchitas. Hay manchita azul y hay manchita roja. La que está en la manchita roja está señalando el lado derecho y la manchita azul está señalando el lado izquierdo. ¿Qué vas a hacer pequeño? Vas a encerrar todos los flotadores que van a la derecha de color rojo. Y vas a encerrar todos los flotadores que están mirando ese lado izquierdo de color azul. Así trabajarás esta hojita. Continuamos. Bien, en esta hojita estamos observando las flechitas. Como ya reconoces que la flechita roja es el lado derecho y la flechita azul es el lado izquierdo, ¿qué vas a hacer? Ojito, ojito. Vas a buscar en todas esas agrupaciones de flechitas y vas a buscar a las que van a la derecha, las vas a pintar de rojo, como está en el modelo. Y las que van a la izquierda, vas a pintarlas de azul. ¿Ok? Muy bien. Bien, bien. Ya terminamos de trabajar lateralidad. Ahora realizaremos la tareita pequeña. Recuerda trabajar las hojitas de aplicación ya explicadas en clase y mandar tu trabajo terminado. Muy bien, pequeños. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Bye, bye.